Chile ya tiene los trenes modernos, los buses eléctricos y ahora también el tren más veloz Lo tiene todo Lo tiene todo, sí, la verdad, 10 puntos Siempre digo que, o sea, muy contento por Chile, por la gente de Chile Pero obviamente, también me gustaría que pase en mi país Si me pongo un poco pensativo sobre la vida, ¿no? De qué somos, o sea, si vivimos una vez, aunque sea, déjame vivir con comodidad Por lo menos, no tengo plata, no tengo plata, pero por lo menos que el entorno sea un poco más lindo Más reconfortable Claro, tenemos un país enorme como es Argentina y mira cómo estamos viviendo Como si fuéramos, no sé, en Mozambique Sí, literal Gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar viendo El tren más rápido de Sudamérica y está en Chile Yo creo, qué elegancia la de Francia Mirá, yo ahí con una camiseta de mecánico Tiene unos agujeros por acá Gente, se puede suscribir, así Aunque sea, no alcanza para la camiseta Vamos con el video, a ver Me trae muchos recuerdos de infancia Este tren tiene contagio en la ciudad de Cúrico Llegaremos a ella estimado a las 10.08 Les comento que las salidas de emergencia son las puertas principales Una al final del tren y una por donde ingresaron Como si fuera una azafata de aviones, pero en el tren Sí, estaba pensando eso Como una azafata, o sea Es un avión, prácticamente A pesar de la modernidad se conserva ese romanticismo A lo mejor yo soy muy romántico Y románticos había muchos al interior de este tren No solo Hierco Mi familia es de Cúrico, me vine hace como 10 años a Santiago Y bueno, tengo muchos buenos recuerdos del tren Porque viajaba con mi familia, con mi mamá Los primeros trenes desde los años 80 Son varios los que no querían perderse el viaje inaugural Del tren más rápido y moderno de Sudamérica Que inició su recorrido comercial este viernes Partió pasadas a las 8 y media de la mañana desde Estación Central Y en él no solo iban curicanos como Hierco También muchos que como única intención Querían disfrutar de un viaje sobre rieles Mi nieto que es fanático de los trenes Entonces me invitó a que viniéramos a la inauguración de este tren Vamos de vacaciones a Chillán Y me encantó esto volver al tren Claro, para las vacaciones es algo muy ágil, muy cómodo Ahora no sé el precio, cómo será el precio O sea, tan moderno es impresionante También que en Chile también son modernos los colectivos Todo moderno tienen Chile ya tiene los trenes modernos, los buses eléctricos Y ahora también el tren más veloz Lo tiene todo Lo tiene todo, sí, la verdad Diez puntas Siempre digo que, o sea, muy contento por Chile Por la gente de Chile Pero obviamente, también me gustaría que pase en mi país Si me pongo un poco pensativo sobre la vida, ¿no? De qué somos O sea, si vivimos una vez Aunque sea, déjame vivir con comodidad Por lo menos, no tengo plata No tengo plata Pero por lo menos que el entorno sea un poco más lindo Más reconfortable Claro, tenemos un país enorme como es Argentina Y mira cómo estamos viviendo Como si fuéramos, no sé, en Mozambique Y sí, literal La última vez fui a Concepción, uno de los antiguos trenes Y era espectacular Mi hija me sacó por internet y me dijo que iba a viajar Así que vamos a entrar Súper bonito Cómodo Ningún problema La nostalgia estuvo presente en el recorrido Y si hay algo en que todos coincidían Es que la modernidad no redujo la experiencia La aumentó Tiene butaques que son muy cómodas Se pueden reclinar Es casi como que puedes ir No horizontal Pero efectivamente puede ir bastante cómodo Descansando, durmiendo También las prestaciones que tienen que ver con el acceso a los baños Que en este caso en particular El ferrocarril, el tren Tiene una configuración que permite Que la gente que se moviliza a través de sillas ruedas También pueda hacer uso de este servicio Un punto importante para aquellas personas con movilidad reducida Además el tren cuenta con una cafetería No No puede ser No puede ser Un lujo No, no puede ser Un servicio especial para bolsos y maletas Y lugares amplios para viajar más cómodos Puede llegar a una velocidad de 160 kilómetros por hora Dos horas y tres minutos dura este recorrido Versus las dos horas y veintiún minutos que demora un tren convencional Y esto se debe no solo a la velocidad que alcanza el tren rápido Sino que también a sus paradas Inicia en estación central Se detiene en Rancagua Y de allí directo a Curicó En tanto el tren convencional tendrá paradas también en San Bernardo y San Fernando Ojo en esto Para que no se confunda El precio del pasaje en el tren rápido Tiene un valor promocional que parte los 10.900 pesos Pero luego subirá los 15.900 Una cifra que ha generado algunas dudas entre los pasajeros Súper bien Bueno la conectividad que da Curicó con Santiago Súper bueno el transporte en general Pero debieron bajar o hacer convenios para ser un poco más asequible al público Si es un poco elevado Bueno y lo importante es que ojalá lo bajaran Que lo subvencionaran de alguna forma Para que sea como te decía un transporte masivo nuevamente Con todo la opinión generalizada es que este primer viaje fue todo un éxito De quien más el servicio tendrá 6 frecuencias diarias Más 4 de los trenes convencionales Es decir serán 10 opciones en horarios distintos De estas 5 por cada sentido ¿Es posible entonces seguir aumentando la cantidad de máquinas y frecuencias? Totalmente La estrategia ha sido ir aumentando trenes de cercanía Que tienen carga de pasajeros muy grande y que los hace rentables Y después extender esos trenes hasta tramos por ejemplo como Santiago o Alameda Chillán Que ya es un tramo de mediana distancia Sin duda en la medida que haya más demanda El sistema ya está estimado de manera que pueda atender las necesidades que hoy día existen Pero adicionalmente en la medida que hay más usuarios Va a haber más posibilidad que lleguen más trenes como este que estamos viendo el día de hoy Por lo pronto las autoridades adelantan que ya es inminente el retorno del tramo hacia Talca y Chillán En eso estamos trabajando recuperando los puentes que se cayeron con las inundaciones del año pasado Pero estamos determinados Talca esperamos que lo podamos hacer ya en febrero Y Chillán entiendo que ya sería para el segundo trimestre de este año Pero depende como digo el avance de la recuperación de los puentes Que evidentemente es fundamental para poder dar esa conectividad Conectividad sobre rieles 236 personas Esa es la capacidad máxima de este tren de clase mundial Que ahora y por ahora recorre parte de nuestro país No, me quedé asombrado Asombrado con este tren Lo de la cafetería, lo de los baños Un lujo Un lujo Muy contento, muy contento para la gente de Chile Que cada vez sigue con más cosas modernas Sí, sigue progresando y mejorando siempre la verdad Es un ejemplo para todos los países de Latinoamérica Si te gustó el video por favor no olvides darle like No olvides suscribirte Importante Nos vemos en el próximo video Ah, en el próximo video Recomendaciones, acá abajo Sí Lo que quieran A ver que podemos reaccionar, una naturaleza Puede ser Los quiero en Chile Nos vemos en el próximo video Chau chau Si fue yo en mi nombre que une a una comunidad entera Saqué una sonrisa en tu cara, contame, sabes que me llena Si ya sufrimos las malas, hoy toca disfrutar la buena Jurí que no paro por mi ángel que en el cielo me espera Otro día más, que vos me mirás No hay que me llenar, si ni no esperaba Todo empieza y acaba Otra vez volví a empezar Pensando recuperar Todas las horas pasadas Diciendo no pasó nada Aunque si dice lo que pasa Pasa perder la pulseada Hoy puedo ir a mi medalla Conmigo me Si ya sufrimos las malas No hay que me llenar Muchas gracias No hay que vac Bishop Si ya sufrimos las malas Yo no quiero Descubrien Gracias por ver el video.